Pero la puerta no está aturvante Que por dentro no estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Échame, Alfonso! La puerta negra sale sobrando Me borraña tu padre y madre Que se nos cumpla el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no está culpable Sé que por dentro no estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Ahí está la puerta negra Hay una canción que yo sé que se la saben A ver, cántenla conmigo esta tarde A ver, dice más o menos así Quiero que canten los machos ¿Dónde están los machos esta tarde? A ver Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Será que tendrás que llorar Los hombres Llorar Llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reino Ni nadie ni que me compuenta Pero sigo siendo el rey ¡Sala, primo! Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Las mujeres Rodar y rodar Después me di un dinero Que no hay que tomar solito Hay que saber con vida Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Pero sigo siendo el rey Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Y que yo sin ella Me dejé de enamorar Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue para decirle que cosa Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Me perdí en un abismo Pero por mi miedo Sufrió mi suerte Y se halla de olvido A decirle que a mi hijo De aquellos maya chistes Y a que el de mi vida Me hicieron llorar ¡Eso es el abismo! Otro gran éxito Para todos ustedes Así Más o menos así Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando ¿Cómo dice? Yo me quería ir feliz Para hacer con la vida Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso no estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que todo lo vean Me encuentres todavía Y sea todo ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Y de eso demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverán Que nunca me hiciste Se me olvidó otra vez Ya se lo olvidó Que solo yo te quise Ahí está Unido el recuerdo De la música ranchera De México Vamos a bailar con este ritmo De cumbio Curritmo y sabor Esto es Lalo y su banda La quinta región Afina la batería En FOMERIA Oye primero que todo Quiero saludar con mucho cariño A todas las mujeres solteras Que están esta tarde Acá un aplauso grande Todas las solteras Que se mandan solas Y están totalmente Vírgenes Y asequible Por ahí veo que están tomando agua Salud por eso Muy bien Dice más o menos Y todos en la pista Suena Lalo y su banda En el parque de una pizza Hay un favorito lindo Ya alombraba las paredes Cuando se daba un besito Era el parque Con la pasada Y un paro parolito Ya alombraba las paredes Cuando se daba un besito Un muchacho era volando Y pasó el paso el pasito Y un solo en el parque de una pizza Confía un palo parolito Un manzaccia aingamolado Hay un vaso parLo Paso pasito ¿Quién son el miez receptive? Tiene un paro parolito Cierre un matoo, Leo, que paro Cierre un pato, cierre un palo, palo, pano, panolito Cierre un pato, fiero que paro, panolito Pa, pa, palolito Paro, palolito Pa, pa, palolito Ah, vamos arriba, vamos arriba Con la 2 y su oftena ¡Muyú! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! En el parque de una prisa, ¡alimbado, palo, lento! Ya compraba la pareja, ¡no se da deseo! Era fuerte en una casada y un paraparolito Que alumbraba el panito cuando se daba un besito Un muchacho enamorado pasó por su pasito Quiso venir a pagar un paraparolito Un muchacho enamorado pasó por su pasito Quiso venir a pagar un paraparolito Un paraparolito Un paraparolito Un paraparolito Un paraparolito Un paraparolito Un paraparolazo Un paraparolazo Un paraparolito Y las palmas arriba, vacía, 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 vacía Y las palmas arriba, las palmas arriba Eo, 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 se respira Eo, eo, eo Atención, atención Solamente van a gritar las mujeres solteras y vírgenes Atención las mujeres Eo, eo, eo Muy bien, muy bien Ahora quiero escuchar a las mismas mujeres despechadas Que tienen rabia Y un poco más y le pegan la profetada al hombre Atención mujeres, enrabiadas, ahí dice Eo, eo, eo Uy, están malas No le pedí que ir al marido Ahora los hombres Eo, eo, eo ¿Cuál? Y las palmas arriba, las palmas Y las palmas, y las palmas Saltando, saltando, saltando Dice Hagan un trencito Hagan un trencito Hagan un trencito Vamos, todo el mundo a hacer un trencito Más apretadito Para el otro lado Para el otro lado Bailando de a tres ¡Hombre con hombre! ¡Mujeres como quieren! ¡Hombre con hombre! ¡Hombre con quien quieren! ¡Hagan los hombres! ¡Hagan los hombres! ¡Hagan los hombres! ¡Hagan los hombres! Estoy sintiendo una despedida. ¡Ay, cómo me ganó! ¡Ay, cómo me guía! Y si me pongo a bailar tu son. A ver si se me rasta esta mi canción. Estoy sintiendo una cosquilla. ¡Ay, cómo me guía! Y si me pongo a bailar tu son. A ver si se me rasta esta mi canción. ¡Ay, cómo me guía! ¡Es que me molesta y no se me guía! ¡Ay, cómo me guía! ¡Ay, cómo me guía! ¡Y si me gusta y no se me guía! ¡Vamos allá! ¡Ay, cómo me guía! ¡Ay, cómo me guía! Y si me rasta y no se me guía! ¡Ay, cómo me guía! Y si me bordo, a ver el culo, a ver si se me baja esta picaza. Ay, como me rasco, ay, como me pica, y es que me molesta. Ahí la puerta se arriba dice. Ay, como me rasco, ay, como me pica, y es que me molesta y no se me grita. Ay, como me rasco, ay, como me pica, y es que me molesta y no se me grita. ¡Ay, hijo, no me rasga! ¡Ay, cómo me pide! ¡Y es que me voy a ir! ¡Y no se me guine! ¡Vamos, salgando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡El torneo! ¡Y los cuantos arriba! ¡Los cuantos arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Anda, comenta! ¡Saltando! 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 ¡El aplauso! ¡¿Qué dice el público? ¡Qué dice la modelo! que dice el público superaron la meta voy a tomar agua 3 millones 3 millones pinichirina con benzatina no voy a ni caminar Toño como está compadre un aplauso para toda la gente de la municipalidad un aplauso que está con nosotros ahí como siempre apoyándonos, muchas gracias Mauricio, muchas gracias Cupita